Gracias a los pueblos del municipio de Alcozauca han hecho posible y el día de hoy se dan cita para refrendarnos el apoyo a quienes vamos buscando ese sueño. Vengo en este último día de campaña a comprometerme con el ingeniero Armando para que juntos que vean un desarrollo de los pueblos, que tengo el propósito de ayudar y proteger a las mujeres. A esas mujeres que por alguna razón allá en las comunidades se sigue dando la práctica en el negocio de las mujeres. Ya no más negocio a las mujeres, como también conocedor de las pilas del transporte y agradezco al sitio Alcozauca y a los de la región de la montaña que nos da la confianza y la oportunidad. Yo a ellos, al transporte quiero decirles que se enviará una iniciativa donde cambie la dirección de transporte para ser una secretaria de Estado. Unidos habremos de trabajar y habremos de demostrar que la unión hace la fuerza. Aquí están los tres, donde enfrente nunca los van a ver juntos, porque no se pueden poner de acuerdo. Fue de más el egoísmo y la misión que buscar el acuerdo para traer beneficios a su pueblo. Y nosotros estamos haciendo lo contrario. Por eso, confío en Armando, confío en esta familia, porque ustedes lo van a elegir, porque ustedes lo van a poner al frente para el beneficio de sus pueblos. Muchas gracias por su presencia, compañero. ¡Que viva el fin! A los transportistas, a los comerciantes también les quiero decir que vamos a estar de las manos de ellos. Que hemos escuchado su sentir y que nos vamos a respaldar. Pero que vamos a respaldar también a los pueblos. Y yo siempre he dicho, ¿cuántos diputados federales no han llegado y cuántos no han regresado a su pueblo? ¿Cuántos se han olvidado? Quiero decirles, que como platicé con Manuel Ayorda el día pasados, que le vamos a meter recursos federales a Alcozauca. Que Armando no está solo, que en su cabildo va a estar fortalecido. Y de la mano por Nicolás Diego en el Congreso del Estado, vamos a ponerle más recursos a Alcozauca. Porque necesitamos justicia para nuestros pueblos. Pero una justicia real, no una justicia de palabras. Por eso digo que sí se puede en la región de La Montaña traer eventos importantes. Y que vamos a ayudar a Armando para que este municipio, para que los hijos de ustedes tengan mejores oportunidades para estudiar. Para que los jóvenes tengan oportunidades también para gozar de un empleo o de un negocio. Para que las mujeres se les reconozcan también con un trato digno o un esfuerzo que hacen la vida en su casa. Hermanos y hermanas de los pueblos originales, regresaré con ustedes. Entré mi palabra. Voy a estar aquí como su próximo diputado federal, si así lo mandatan ustedes. Del lado de mis amigos y mis amigas que están aquí atrás. Del lado de todos ustedes. Para venir a agradecerles con obras y beneficios para este gran pueblo como lo es Alcozauca. Muchas gracias amigos. Que Dios los bendiga a todos ustedes. ¡Que viva Alcozauca! Queremos que sus pueblos sigan teniendo obras y trabajos para que de esa manera no se detenga el desarrollo de sus pueblos. A todos los ciudadanos de esta cabecera municipal, les decimos que los invitamos a que se sumen, a que también apoyen y que ayuden que este primero de julio podamos ganar la elección. Yo seré respetuoso de quienes simpatizan con el PRI y quienes no simpatizan con el PRI. Seré respetuoso de quienes sean católicos y de quienes no sean católicos. Para nosotros todos son importantes. Todos ustedes valen aquí en Alcozauca. Nadie vale más y nadie vale menos. Y por esa razón, si queremos que Alcozauca salga adelante, tenemos que estar unidos. Y tenemos que respetar las ideologías políticas. Nosotros no insultamos. Nosotros no enfrentamos. Nosotros queremos la unidad del municipio de Alcozauca. Y por esa razón, nosotros los invitamos a que los temas que son de preocupación, los resolvamos todos juntos. Nosotros nos comprometemos a trabajar con ustedes con transparencia. Ejercer los recursos en los trabajos de sus pueblos. Y ahí estarán las obras. Confíen en el esfuerzo de nosotros. Confíen en el esfuerzo de la familia y de todos los candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Vamos a ganar este primero de julio. Y vamos a participar y tenemos que ganar esta elección. Todos juntos ganaremos el primero de julio. Gracias por asistir a este evento. Muchas gracias a todos ustedes.